Ahora vamos a hacer variaciones sobre las primeras notas. Tú tocas en mi, fa solo. Estamos en tres cuartos. Es una blanca, una negra, blanca, negra. Un, dos, tres. Ahora otro ritmo, negra, dos corcheas, negra, dos corcheas. Un, dos, tres. Siempre calidad de sonido hasta el final. No vamos a debilitar la última nota, como pasó ahora. Cuando uno toca en la orquesta, al final de la sinfonía debe ser la mejor nota. Otra variación, negra con punto con corchea. Un, dos, tres. Y ahora una variación muy importante. Ligado. Sin articular cada nota. Se sopla constantemente. Darío va a tocar do, si, la, la, si, do. Ligado. Son blancas y redondas, ok. Yo toco mi, re, do. Es el primer estudio en tono menor. Un, dos, tres. Toca la nota la, directamente. Combinando uno con dos. Y esta es la nota la. Está señalada en la música. Ok. Sigue variación ahora, negras ligadas. Do, si, la, para ti. Un, dos, tres. Ok. Negras. Dos, si, la, si, ok. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y recuerda, la última nota pareja. sin variación en el sonido, ok? Una vez más. Un, dos, tres. Es el control del aire. Ahora ligado blancas y negras. Un, dos, tres. No, no, son tres. ¿Cuántos tiempos? Dos. Dos tiempos. Un, dos. ¿Cuántos tiempos hay en la última nota? Seis. Seis, pero seis parejos, sin variación, ok? Ahora vamos a tocar negra con punto y corchea. Ta, 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 ta. Pero en forma ligada. Legato. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.